Yo no puedo ganar, con mi paquilla no quiero venir a por un campeonato Fuera de control, me siento mejor Fuera de control, me digo a su mujer, el dinero de su silencio En tan solida lo va a ser, con mi paquilla no te soy el amor de la ciudad Fuera de control, me siento mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Estoy cansados ni más! ¡No me seáis maripones! ¡No me seáis maripones! ¡Aprimáis las manos! ¡No me seáis maripones! ¡Y yo solo lavo en mi foto! ¡Y yo solo lavo en mi foto! ¡Y yo solo lavo en mi foto! Y yo todo lo hago en mi foto Y yo todo lo hago en mi foto Y yo todo lo hago en mi foto No 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Puera! ¡Mira y mi sangre! ¡Fa! ¡Esta es canción! ¡Esta es canción! ¡Esta es canción!